Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy La Pili y seguimos con el ciclo Solita. Hoy me gustaría hablaros de dos compositoras argentinas. Una de ellas es Eloisa de Silva, que aunque nació en Cádiz en 1842, pasó más de 75 años en Buenos Aires. Compuso más de 100 obras y ella fallece con 101 años. Algunas de estas obras fueron de autor desconocido hasta hace muy, muy poco. También de circa los 13 años interpreta su primer concierto en el Teatro Real de Madrid y fue considerada como de las primeras mujeres que compuso tango argentino. Y no solo por esto fue reconocida, sino que se atrevió a desafiar las leyes del momento y compone un tango un tanto seductor y medio insolente entre una mujer y un hombre. Uno de sus temas dice así, Que sí, que sí, que no, que no. Si vos mentís mucho, que mucho, que mucho, más miento yo. Y bueno, después de hacer este breve recorrido, me gustaría hablaros de Eladia Blasquez. Ella nace en 1931 en Buenos Aires, Hetley. Fue cantante, compositora argentina y autora de tango. En 1970 graba su primer disco de tango y se mete así un poco en este mundo tan de hombres como era el tango. Se consagró también como pianista y guitarrista. Y ahora, Ana Paz y yo, hemos grabado un tango de Eladia, que es precioso, que habla del exilio, habla de la vuelta a una ciudad que ya no se conoce cuando uno vuelve después de 30, 40 años, de esas personas que ya no están. Habla de la nostalgia, del recuerdo, del olvido, de la emoción, de la lucha, de los sentimientos más profundos que tenemos los seres humanos, las personas que amamos, nuestra tierra. Y bueno, espero que os guste. Está hecho con mucho cariño y también está dentro de nuestro espectáculo Solita, Mujer Estrella. Así que espero que lo disfrutéis. Un fuerte beso para todos. Os dejo con Ana Paz al piano y una servidora. Un beso. Nací en un barrio, Donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón Mirando al sur. Mi padre fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del ataúd. Por eso tengo el corazón Mirando al sol, mirando al sol. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín. La dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón Mirando al sol La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén y el piberío lo reconozco son algo mío. Y ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal. Volviendo a la niñez desde la luz, por eso tengo el corazón, mirando al sol. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gramilla de cara al sol. Mi barrio fue mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz. Yo sé que tengo el corazón Mirando al sol La pele a mi barrio fue mi barrio fue mi barrio Gracias.